Vamos a ganar la pareja de México para todos los chocotraviosos El Tío Pera y Zambor La Tóxica 3000 ¡Fácil! ¡Échale sabor! ¡Báile con sabor! Número 1 ¡Esa noche para el coqueto Rudy! ¡Vamos, la goza! ¡Va a los villas de la zona sur! ¡Esa noche con Miguel Reyes! ¡Oye, qué sabor! ¡Vácila! ¡Para Eddie Néjera! ¡Dando la mano al alto nivel! ¡Esa noche con el tercero alto nivel! ¡Lunca de una ciudadosa! ¡Vanity y Cuyo! ¡Eros Callequeros! ¡El Juanito y los Metallica de la Popular! ¡Esa noche para el Bogachín! ¡Y la Vecilita Cuyo! ¡La Vecilita! ¡Los Metallica de la Popular! ¡Esa noche con Miguel Reyes! ¡Puro amor, 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 amor! ¡Vanity y Rivas de las 16! ¡El Chapo! ¡Y el Chapo! ¡Muy! ¡Toma de la parte de la Pelagora! ¡Esa noche! ¡Van los tres botas, Loma Linda! ¡Linos y Rosas! ¡Macrimanía! ¡Dando los Chapo a Costarea! ¡Ven esta noche para el Marquitos! La Bita y Espaco Macri María La hermosa Betty Macri Debbie Puro amor, 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 amor La hermosa Yuri Y el Matrimaría 82 Al banko tiene Silvarius ¡Vamos! 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 Uriel Reyes Uriel Reyes